Listo, para manejar nosotros el Zoom es algo muy sencillo, esta es la interfaz en la cual todos nos encontramos, vamos a ver cuando movemos el mouse, vamos a ver que existe este botón de la parte izquierda donde está el micrófono, donde yo pongo ahí, ahí es donde nosotros siempre le debemos indicar a la gente que debe habilitar el audio, normalmente aparece así con el micrófono apagado, pero cuando yo me paro encima le digo habilitar audio, normalmente aparece así como habilitar audio al dispositivo o llamar al dispositivo, entonces ahí se habilita el audio de la persona para que pueda escuchar, nosotros aquí tenemos una serie de herramientas, la primera vamos a ver que está participantes, aquí en participantes cuando yo le doy clic se me va a desplegar o se me va a abrir una ventana, tanto puede ser a la derecha o una emergente, donde van a salir todos los participantes de la sala, aquí en esta parte yo voy a poder desplegar, miren la parte inferior donde dice invitar, silenciar a todos y aparecen tres punticos aquí en la parte derecha, tú le das clic ahí y ahí te van a salir a activar todos los audios, silenciar al entrar, es decir que esta parte yo debo darle clic aquí, silenciar al entrar para que cuando la gente entre, entre con su micrófono apagado y no interrumpa la conferencia, esta parte acá que dice permitir que los participantes retienen su propio micrófono es para inhabilitar el micrófono de las personas, es decir que ellos mismos no puedan habilitar ya que hay veces interrumpen, entonces uno le deshabilita esa opción y el participante no puede habilitar su audio, puede escuchar la conferencia pero no puede interrumpir a menos de que tú le des permiso, si quiere volver a habilitar el audio para que la gente hable y participe, vuelves y le das clic y el participante ya puede habilitar su audio, aquí en permitir que los participantes cambien su nombre, se deja tal cual, aquí habilitar sala de espera, esta es para que la gente pues cuando uno quiere que entre cierto tipo de personas específicas, entonces te va a llegar a la sala de espera y ya tú le dices habilitar a cada uno, te va a llegar a la sala de espera y ya tú le das clic el permiso para que ingrese, para deshabilitar otra vez vuelve y le das clic, si quieres bloquear la reunión porque solamente es privada, ya entro las personas que tenían que entrar y no quieres que entre nadie mal y le dices bloquear reunión, listo, ahora en la parte cuando dices compartir, aquí dice, bueno en el chat, pues obviamente el chat donde se abre el chat, cierto, aquí en compartir pantalla se te va a desplegar una serie de menús donde tú vas a poder compartir las pantallas que están abiertas y compartir la pantalla completa, o sea, es decir que todo lo que se ve en la pantalla lo va a ver los usuarios, entonces yo le digo compartir pantalla o screen, también aparece, o desktop, también en inglés, tú le dices compartir y se te va a compartir toda la pantalla, en este caso todo lo que tú, donde tú navegues el usuario lo va a ver, entonces en este caso yo abrí paint para que el usuario vea y cuando yo me pongo acá arriba encima, ustedes ven que acá dice silenciar, pues el video si lo quiero activar, la parte de seguridad, que nunca lo dejo por defecto, aquí puedo ver los participantes y hacer lo mismo, silenciar, lo puedo activar, puedo ver esta parte de los participantes, me paro encima, acá dice anotar, en la parte de anotar se me va a desplegar una serie de opciones donde dice ratón, selección, texto, dibujar, entonces yo siempre utilizo, ustedes han visto que yo utilizo dibujar, entonces yo utilizo esta opción y yo empiezo a rayar y puedo rayar sobre lo que ve el usuario, puedo rayar todo lo que quiera y cuando voy a borrar, me paro en la papelera y le digo borrar todos los dibujos y vuelvo, si yo quiero tocar la pantalla y que me habilite el mouse otra vez, debo darle clic sobre ratón, si yo lo tengo sobre dibujar, por más que trate de pronto de moverme de pantalla, no me va a dejar porque el mouse está ocupado con el botoncito de rayar, solamente va a tener la opción de rayar, entonces es importante que me pare sobre ratón y ahí sí ya podré moverme y cambiar de pantalla, básicamente eso es lo que tú necesitas saber para manejar la parte del zoom, si tú quieres mostrar por ejemplo navegar sobre la tienda virtual, simplemente abres el navegador, abres la tienda y empiezas a navegar o ahora es el powerpoint y empiezas a navegar y de esa forma es que yo utilizo el zoom para presentar el negocio, de pronto si alguno tiene alguna duda, lo que dice practicar, entonces practica como rayar la presentación de negocio, raya sobre la presentación de negocio y vas a ver como ya empiezas a dominar todo este tema, pasa de la presentación de negocio, pasa a la página web donde muestra la tienda virtual, decir por ejemplo aquí estoy, digamos que este es el powerpoint, yo simplemente abro el navegador, busco atomy y empiezo a navegar sobre la página atomy normal y cuando quiero volver otra vez al powerpoint, pues voy al powerpoint y sigo mostrando el powerpoint, es muy sencillo, entonces la idea es que tu practiques pues para que domines el tema.